Estamos con la tía en estos momentos, la señora Nélida. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Ventanilla News TV. Señora, coméntenos un poco cómo habrían suscitado estos hechos. ¿Hace cuánto tiempo estaría pasando este lamentable hecho con sus familias? El día sábado, a través de la hija menor de la mamá de las niñas, se pudo saber que el padrastro abusaba de las niñas. Y se fue comprobado a través de la denuncia de que Nicole, la menor de las niñas, fue violada el día mismo sábado en la mañana. Pero también ya teníamos sospechas de la mayor de 13 años, que es Antonella, que también ella pues haya sido violada por el padrastro. Y el padrastro es una persona infectada con el VIH. Ok. ¿Hace ya cuánto tiempo estas dos menores ya habrían sido abusadas sexualmente? En realidad no sabemos exactamente, pero ya las investigaciones, si están preguntando a las niñas, están declarando a las niñas recién, están hablando porque este sujeto los tenía prácticamente presionadas, les tenía amenazadas, les tenía ahí cohibidas, que ellas no salían para nada. A ella y a su mamá las tenían amenazadas. ¿Ustedes notaron algún tipo de actitudes diferentes por parte de estas dos menores? Sí, incluso en Antonella vimos un cambio radical prácticamente, porque ellas pertenecen a la iglesia cristiana, van a comer al comedor. Y cuando yo lo veía, pues eran unas niñas gorditas, contentas, y un de repente, bueno, ella adelgazó, muy, muy delgada, y entonces nos dimos cuenta por qué estaba así. La mamá los llevó a la posta de Perú-Corea, ¿verdad? De Perú-Corea, en la cual le dieron análisis y le decían que solamente tenía hepatitis, tenía otras cosas, pero no le sacaron realmente el análisis que debían tener. Ok. ¿Y con respecto a la otra menor de 11 años, también ha presentado cambios, al igual que su hermana? Solamente veíamos un cambio de miedo, un cambio de temor, más no sabíamos que se había sido abusada. ¿No se percataron en ese momento, tras esos cambios, que estas dos menores habrían sido abusadas? No, señorita, porque ellas viven, la abuelita es una persona vulnerable, de lenguaje que no se puede entender, toda la familia, tiene ahí un anciano, hay niños, incluso la mamá, las tías trabajan. Cuando ustedes notan estos cambios, imagino que ustedes le habrán hecho la consulta, por qué motivo se encuentran de esa manera. ¿Qué les ha referido, en este caso, a estas dos menores? ¿Qué les ha dicho? Lo negaban. Yo les pregunté, y ellas lo negaban. Ellas lo negaban, decían que no, que estaban bien, pero se les vía la actitud diferente, hasta que sucedió que la niña menor de 5 años habló a unos vecinos, y nos pudimos, la tía de ellos se dio cuenta, una de las tías que está ahorita andando con las niñas, que es la sobrina de la mamá, señora Cintia, ella es la que está andando con las niñas ahorita para todo lado. Quiere decir que, gracias a la menor de 5 años, que dio aviso a los vecinos, ustedes toman conocimiento de lo que está pasando con la menor. Sí, esa es la verdad. Ahora, son tres niñas, en realidad, quienes viven en la vivienda, solamente son dos las que han sido abusadas, ¿verdad? Tres niñas, de parte de la mamá de las niñas, son tres niñas que tiene, pero en esa casa no solamente viven ellas, vive también la hermana, que es Juana, con sus dos niñas. Por eso yo pediría al Ministerio de la Mujer que haga el seguimiento, no solamente a las dos niñas que están violadas, sino también a los demás niños, psicológicos, salud, ¿verdad? Y económico, porque tienen el papá anciano, y quiero que también se pronuncie la municipalidad, no del sector, el gobierno central, que se pronuncie, porque ya basta de estas irregularidades que hay con los violadores. Ahora, ustedes han tenido comunicación con este sujeto, ¿cuál es su nombre, el sujeto, en primer lugar? Yo no he tenido comunicación, yo muy poco lo veía, yo más paro con la abuelita, que cocino en el comedor con ellas, ¿verdad? Y las niñas almuerzan en el comedor de Cristiano, Ciudad de Refugio, y almuerzan ellas. No he conversado con él, no lo he visto todavía. ¿Cuál es el nombre de este sujeto? Juan Carlos Saavedra Jaimes. Juan Carlos Saavedra Jaimes. ¿Él no ha brindado entonces ningún otro tipo de declaración a la familia? ¿No ha confesado algo? ¿Él se responsabiliza, saben? No, al primer momento lo niega, pero lo niega. Pero ya las evidencias de la niña, ya la última niña de 11 años, positivo, y ya pues que ha salido, ¿no? Que es violada. Entonces tiene mucho más que ver acá la fiscalía que no lo suelte, pues. Que se vaya preso, pues. Ok, correcto. ¿Las dos menores que habrían sido abusadas sexualmente ya han pasado por alguna pericia psicológica? Recién están tomando el caso. Recién están tomando el caso, sí. Recién están viendo e incluso lo están llevando al hospital para ver cómo le haga el tratamiento. Ok, usted indicaba que la familia y las niñas estaban recibiendo amenazas. ¿Nos puede precisar un poco ello? Sí, sí, lo amenazaba la mamá también. Acá lo tengo la mamá. El presunto agresor, el que se fue. Así es, así es. Ok, señora, bueno, usted es la madre de estas dos pequeñas. Lamentamos esta situación que está pasando con sus niñas. Su nombre, por favor, y qué es lo que nos podría comentar al respecto como madre. Polonia, Jack Sarrasco. Y la verdad que yo no sabía nada, yo recién me entero. Como trabajo a los cuatro minutos, llego al poste y no sabía. ¿Usted trabaja todo el día? Sí. ¿Y ellas quedaban al cuidado de este sujeto, del padrastro? Sí, de él quedaba. Ok. Porque él no trabajaba. ¿Usted cómo se siente en estos momentos como madre, tras esta situación? La queremos escuchar. Piden, en este caso, justicia por ambas menores. Las niñas también, sus papás no le pasan pensión. Ella ha denunciado por alimentos a los padres de esas niñas, en el cual se han hecho caso omiso, no lo hacen caso, porque tiene un problema de lenguaje, como ustedes ven, que son personas vulnerables. Y entonces, las autoridades también, ¿no? Deben poner ya... Y mira, ha tenido que irse a trabajar ella, dejando la respuesta a este violador. ¿Por qué? Porque necesita la necesidad de alimentarse, ¿no? En las otras necesidades que hay en casa, colegio. Entonces, yo quiero que eso también vean. Que cuando vayan, así sean personas vulnerables, que le hagan caso. No porque no puedan hablar, no porque no puedan expresarse, lo tomen a un costado. También son los seres humanos que necesitan ellos que también sean atendidas. Que también sus cosas, sus problemas, también sean atendidas en primer momento. Ok. Bueno, esta es la situación que se vive, perdón, aquí con los familiares. Los hechos suscitaron en el asentamiento humano Keiko, Sofía, en la zona de Pachacútec, exactamente segunda etapa. Señora, también hemos podido escuchar un poco la manifestación del jefe de la DIRINCRI. Hemos escuchado claramente de que él ha dado la certeza de que este sujeto va a pasar por la fiscalía y que todo apuntaría que habría cometido este hecho. Así es, todo apunta y está a favor de las niñas, ¿no? Pero también le pedimos que la fiscalía, pues, tome carta en el asunto y no lo suelten, pues, a este sujeto. Porque de acá el mismo jefe ha dicho que lo va a pasar a la fiscalía, ¿no? Y también la familia, la familia cuando se ha enterado también han venido a ella, le han comenzado a gritar, a decirle que sí, que cómo sabes tú que él ha sido. Decía quererle defender. Entonces, yo también a eso le pido que haya garantía para su vida por parte de la madre, de la familia. Porque la familia quiere prácticamente sacarlo a este varón y no es posible, pues, ¿no? Porque lo ha marcado a toda su vida, toda su vida a esas dos niñas. Bueno, incorrecto, señora. Muchas gracias. Bueno, han sido las declaraciones de la tía, justamente, de estas dos menores que lamentablemente han sido abusadas por este sujeto caballero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. En vivo para Ventanilla. ¿Ustedes vecinos, familiares? Soy vecino, vecino, vecino. A la espalda de mi casa vive. Coméntenos, ¿este sujeto presentaba algún tipo de actitud sospechosa con los vecinos? ¿Ustedes sospechaban algo? No, yo la verdad no le podía decir porque al señor no le he tratado. Pero solo yo le pido justicia para esas criaturas porque las familias son bien humildes y no tienen recursos para que se defiendan. Y yo pediría que le pongan un buen abogado y que entrevenga la ministra de la mujer que entrevenga. Gracias. ¿Usted ha podido ver también estos cambios que han presentado estas niñas en su físico? Nos comentaban incluso que habían bajado de peso de manera pronunciada. Sí, yo he visto a esas niñas cuando son pequeñitas, he visto llenitas, gorditas. Después al final la niña, yo la he visto bien flaquita a las dos niñas, bien acabadita. Las niñas continuaban por problemas psicológicos, algún problema que tengan, ¿no? Y yo realmente nos hemos preocupado, yo como esposa nos hemos preocupado de esa niña, ¿por qué? Entonces dijeron que estaba, como se llama, una enfermedad, dijeron, pero nosotros no sabemos lo que realmente le pasaba a esa niña. ¿Ustedes lo que piden como vecinos es justicia por esas dos pequeñas que lamentablemente han resultado marcadas con este nefasto hecho? Sí, queremos justicia que para ese hombre cadena perpetua y porque ese hombre tiene VH, tiene. Y es lo que a nosotros nos preocupa de la salud y que se ha quedado marcado para toda su vida. Yo tengo hijas, yo tengo bebés y por eso me preocupa a mí. Yo como papá, imaginamos que también se encuentra muy sentido con esta psicología. Lógicamente, me duele porque son niñas que les he visto nacer y crecer. Y es de mi calle, de mi manzana. Me preocupa, nosotros somos como una familia. Me preocupa a esas niñas, nos preocupa a todos, a todo el pueblo, no solo a mí, nos preocupa a todas las madres, a todos los padres y a todas las familias nos preocupa. Bueno, un poco el sentir de los vecinos aquí de Pachacútec, del asentamiento humano Keiko Sofía. Keiko Sofía Fujimori, segunda etapa en el distrito de Ventanilla. Incluso están cargando algunos carteles a los niños, no se les toca. Ya la información que se tiene según el jefe de la DIRINCRI es que ya todo apuntaría a que este sujeto habría perpetrado este lamentable y bajo hecho con estas dos menores. Asimismo, también según la información que tenemos por parte del jefe de la DIRINCRI es que ya ambas niñas están pasando por cámara GESEL y dos de ellas en efecto han resultado con estas violaciones. Es lo que arroja el informe médico de que en efecto confirma de que estas dos menores, una de 13 y una de 11 años, ya ellas en efecto han sido abusadas sexualmente. Tomaron conocimiento tras la hermanita de ambas pequeñas de 5 años que dio aviso a los vecinos de la zona y a los familiares, ya que según nos indica un familiar muy allegado con el que hemos conversado, estas menores no daban ninguna explicación, solamente se les podía ver de que bajaron un día a otro de peso y de esta manera es como los familiares y vecinos pudieron ver algunas sospechas, no obstante ya tomaron conocimiento, este sujeto se encuentra al interior de la DIRINCRI de Ventanilla, ya hay información confirmada según el jefe de la DIRINCRI de que todo apuntaría a que este sujeto habría abusado. Él les ha dado la certeza de que el caso va a pasar por la fiscalía como corresponde para así brindarle la sentencia, ya será también parte del Poder Judicial de que pueda... ...empezando con más vecinos aquí que se encuentran presentes en los exteriores de la DIRINCRI. Señora, ¿qué tal? En vivo para Ventanilla News TV, ¿usted es vecina también de estas dos niñas del asentamiento humano? Yo vivo en la misma manzana de las niñas, siempre, como dicen, han sido niñas juguetonas y de un momento a otro la niña cambió, se adelgazó y se veía algo sospechoso, ¿no? Pero a veces uno no se mete en las cosas de los vecinos, pero era algo raro, ¿no? Pero queremos pena de muerte para ese violador. Queremos apoyo para las dos niñas. Quiero que la ministra apoye, apoye. ¡Justicia! 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 ¡A los niños no se les toca! ¡Justicia! ¡A los niños no se les toca! Usted como madre, señora, sabemos que se encuentra muy sentida también porque estas niñas pudieron haber sido sus hijas también a las que pudo haberles pasado. Claro, cualquiera. Puede ser nuestras hijas, nuestros familiares, nuestras sobrinas. Estamos indignadas. Este desgraciado, aparte de ser una persona enferma, la han marcado para toda la vida a esas dos niñas. ¿Ah? Esas niñas ya no van, ni siquiera han vivido la vida tan recién floreciendo y ya las marcó ya. Ese hombre deben darle pena de muerte ya. ¿Para qué tanto esperanza? El Congreso debe ser una ley drástica y encima le ponen abogado de oficio. ¡Eso no! ¡No deben ponerle abogado a esa gente! Bien. Compartan esta información en vivo y en directo para que más personas se enteren de lo que viene suscitando en estos momentos. Lamentable esta situación que ha suscitado en el asentamiento humano Keiko Sofía en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla. Ya se pide justicia para estas dos pequeñas. Ya el jefe de la DIRINCRI ha mencionado de que este sujeto va a pasar por la Fiscalía de la Nación para que se le pueda dar esa solicitud al Poder Judicial para una sentencia para este presunto agresor. De esta manera nosotros les estamos llevando esta información. Asimismo, según lo que mencionan los vecinos, este sujeto presuntamente habría estado contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, esto ya será también materia de investigación por parte también de las mismas autoridades competentes. Compartan esa transmisión en vivo. Esperemos de que ambas pequeñas puedan conseguir justicia y que la familia ya no pueda seguir sufriendo más. Y desde los exteriores de la DIRINCRI, en el distrito de Ventanilla, informó Zarela Alejandría para Ventanilla News TV.